Ya, terminó mi curso Bueno, me parece que ya está la mayoría Por ahí recibí mensajitos ¿Qué pasó con su clase? Con repostería intermedia A ver, antes de que iniciamos Antes de que empiece la grabación Antes de todo, quiero escucharlos ¿Qué pasó con su clase de repostería intermedia? Platíquenme, por favor Para que le pueda platicar al maestro Maldonado Y pues, ver qué pasa No pasó nada entonces Porque todos se quedan callados Nos dejó plantados, profe ¿Cómo es posible que haga eso un maestro en la universidad? A ver ¿Qué les dijo? A ver Yo sé Se supone que ya para el miércoles Fue el profe de repostería intermedia En la clase primera del viernes ¿El miércoles? ¿Este miércoles que pasó? ¿Este miércoles que pasó? A ver Este ya nos mandó la receta Desde el primer día de clases Y teníamos la duda primera De que si ese pastel o esa receta Si va a ser para el miércoles El primer miércoles de clases Y le mandamos un mensaje Y dijo que no, que era para este que pasó Entonces ya todos para esta clase Ya teníamos Bueno, en mi caso Yo ya tenía todo mi Uniforme planchado Todo listo Ya tenía Bueno, la mayoría O todos teníamos ya nuestros ingredientes pesados Todos listos para ocuparlos Y estuvimos esperando el profe Y nunca llegó Estuvimos esperándolo hasta una hora algunos Y este Nunca llegó para nada Ni nos avisó ni nada Ni un día antes Ni ese mismo día O sea, a ver A ver, déjenme entender esto En la primera semana Que fue hace Tres semanas Ya este lunes Pues él les dio Así como la plática de introducción Vamos a trabajar así Van a hacer esto Van a hacer aquello Van a hacer lo otro Ta, 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 ta Voy a evaluar ¿Sí? Siguiente paso La semana pasada La que acaba de terminar Que fue la semana 2 Él les pidió Una serie de ingredientes Para que hicieran Cada uno de ustedes En su casa Durante el tiempo de la clase Y él les iba a ir Veando las indicaciones De cómo hacerlo Por lo que entiendo Y entonces Pues todos estaban en su casa Como dice Omar Ya uniformaditos Con sus ingredientes listos El horno prendido Y todo Para poderlo hacer Y el chef Pues ya no se conectó Con ustedes No les dijo Pues no voy a llegar Lo hacemos La siguiente semana O sea No les dijo nada Conclusión Y por lo que entiendo Hasta ahorita No han tenido Noticias del chef O sea No saben Qué van a hacer Esta semana Que inicia Que es la semana 3 Eso es Básicamente Lo que sucedió ¿Verdad? Ok chicos Bueno Recibí por ahí Un par de correitos Unos mensajes En el messenger Donde Pues me pedían Que interviniera Hoy No tuve la oportunidad De platicar Con el chef Maldonado Porque La verdad es que En la mañana Tuve clases que dar Luego Estuve en un curso Que acabo de terminar Y fue bastante largo Fueron 5 horas De curso Y bueno Justo terminó Y me estoy conectando Con ustedes A la clase Pero mañana temprano Voy a intentar Hablar por teléfono Con el chef Maldonado Explicarle la situación Y bueno Pues que él Nos apoye Y que intervenga ¿No? Para saber Qué va a suceder ¿Sale? Entonces Este Pues nada Entonces A ver Quiero entender Otra cosa O más bien Quiero preguntar Otra cosa El chef No les ha dicho Propiamente Qué van a hacer Este miércoles Que vuelven a tener Clases con él O sea No saben Si van a hacer La receta Que ya tenían Para la semana pasada O si les va a asignar Una nueva receta O qué va a pasar O sea No les ha dicho nada Ok Bueno chicos Muy bien Este Pues Mañana platicaré Con el chef Maldonado Con el maestro Jorge Y espero Que en el transcurso Del día Yo Pues ya tenga Algo que comentar Les a ustedes Este Y pues por lo menos Que él Tenga noticias Del chef ¿Les parece? Y bueno Sin más preámbulo Pues vámonos Vámonos A lo que estamos Platicando La semana pasada Ahora sí Ya vamos a empezar A grabar la sesión Recuerden que todo lo que escriban En el chat A partir de este momento Los comentarios que hagan Etcétera Quedan grabados Y queda como material De estudio Para los que no se puedan Conectar Sale Y bueno Entonces Quedamos La semana pasada Que ahora ustedes Lo que iban a hacer Era instalar El libre office La otra Suido Fimática Alternativa O la Suido Fimática Gratuita Que De la que estábamos Platicando Y surgieron Varios dudas Y comentarios Acerca de Por ejemplo El formato Que les asignaba Los documentos Que si es compatible O no es compatible Con Microsoft Office Word Lo que sucede También desde La G Suite Que es la de Google Y cómo es que podemos Pues hacerlos compatibles O que funcionen Los documentos Por ahí me decían Prof Lo que pasa Es que no es compatible O no O no Este O no funcionan De la misma forma Bueno Seguimos platicando El tema De las Suido Fimáticas A ver Recordemos esto Una Suido Fimática Es un grupo De programas O una Un grupo De aplicaciones En la actualidad Que tienen Las características De ser susceptibles De utilizarse En una oficina Estábamos hablando De que existen Tres Existen Tres Básicos Que van a integrar Una Suido Fimática ¿Cuáles dijimos Que eran? Dijimos que era Procesador De texto Era hoja De cálculo Y también Era el presentador De diapositivas Si nosotros Teníamos Esos tres Ya tenemos Una Suido Fimática Y se acuerdan Que hasta les decía yo Bueno es como ir a comprar Un pan bimbo Nadie va al súper Nadie va a la tienda Y le dice al tendero Que les dé Un pan de caja blanco O un pan de caja integral Porque estamos acostumbrados A llegar a decir Un pan bimbo Aunque compremos De wonder Aunque compremos De otra marca Excel ¿Sale? Entonces cuando decimos Word, Excel Y PowerPoint Decíamos Es la manera En que nosotros Nos referimos Como pedir un pan bimbo Pero en realidad Estamos pidiendo Trabajar O estamos trabajando En un ojo de cálculo Un procesador de texto Y un presentador De diapositivas Y platicábamos también De los nombres Que tienen Las diferentes plataformas Bueno En el caso Del libre office Decíamos Es un software libre A diferencia De los Otros softwares Bueno el de G Suite No es un software libre Por las características Específicas que tiene Es decir No se pueden Modificar el programa Y además No se puede modificar El programa Porque ni siquiera Se instala en la computadora La versión que tenemos O la versión A la que podemos Acceder nosotros Es una versión Que forzosamente Trabaja En algún navegador web Entonces Podríamos considerarlo Dentro de la categoría De software libre Si podríamos Considerarlo Dentro de esta categoría De software libre Sin embargo No es susceptible De modificarse El propio programa Por parte del usuario Para adaptarlo A necesidades específicas O para proponer Una nueva versión En el caso específico Del libre office Y también También les había Platicado del otro De 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 Open office No sé si platicamos Del open office Bueno Si no platicamos Ahorita se los voy a Mostrar Open office También es Otra Suite ofimática En este caso La versión es Apache Open office Y bueno Pues también es Una suite ofimática En la que nosotros Podemos trabajar Y tiene también Esas características Tiene Una Tiene una suite De programas O un grupo De programas En este caso Tiene los mismos nombres Ya vieron Se llama Grider Calc Impress Draw Base Y mat Igual De Exactamente Que los que Tiene Libre office Originalmente Tanto Open office Como libre office En unas primeras versiones Que existieron Hace muchísimos años Era una sola organización Una sola ONG Una organización No gubernamental La que Los Presentaba O la que hacía Las propuestas Para que se pudieran Realizar Sin embargo En algún momento Pues los Los miembros De la organización Los miembros De la fundación Pues tienen Diferencias Entre ellos Y crean Dos suites Alternativas Por un lado Algunos de ellos Se quedan Precisamente Con el nombre De open office Y por el otro lado Se crea Una segunda fundación Y le cambian El nombre Y le ponen Libre office Haciendo referencia En ambos casos A un sistema Pues abierto A un sistema Libre Que tiene Las mismas Características Si ustedes Se fijan Aquí en la página De open office La descripción De cada uno De los productos Inicia precisamente Con el genérico Es un procesador De texto Es una hoja De cálculo Un presentador De diapositivas O presentaciones Multimedia Y tenemos aquí Tres programas Adicionales Que también Tienen sus versiones Dentro de microsoft office Por ejemplo El que se llama Base O base Es un Elaborador De bases De datos Su versión En En Office Hay Ay Me acabo de perder Sería Microsoft office Access Tenemos Draw Que es para generar Dibujos Para hacer Cuestiones de diseño Principalmente De gráfico Diagramas Etcétera Su equivalente Pues sería Por ejemplo Corel Otra versión Y mat Que permite crear Ecuaciones matemáticas De una interfaz Del usuario Es decir Crea Fórmulas O ecuaciones Que podemos trabajar De hecho Esta Este El mat Está integrado En el caso De la subofimática De microsoft office Está integrado Dentro de excel Ahí tenemos Una parte Bueno ¿Qué características Tiene O qué características Comparte Con Microsoft Office Word Vamos a centrarnos Ahorita En procesadores De texto Luego vamos a Desmenuzar Cálculo Y luego vamos a Desmenuzar Presentador de Diapositivas Principalmente El de base De datos Lo vamos a dejar Hasta el final ¿Qué características Tiene? Bueno Si nosotros Nos vamos A microsoft office Pues aquí Por ejemplo Estoy iniciando Un documento En blanco Que creo que Ya habíamos Platicado un poco La semana pasada De él Tenemos Precisamente Déjenme hacerlo Un poquito Más grande Tenemos entonces Tres elementos Básicos O tres partes Principales Que tiene Nuestro Procesador De texto En la parte Superior Tenemos Las barras De herramientas O los menús De herramientas Tenemos Nuestro lienzo De trabajo Nuestra hoja Y luego Tenemos Una barra De notificaciones En la parte Superior Si nosotros Nos vamos A Grider Que es El de Libre Office Pues nos vamos A encontrar Con las mismas Características Tenemos Nuestra Barra De Melús Barra De herramientas En la parte Superior Tenemos Nuestro lienzo De trabajo Y tenemos Nuestra barrita De notificaciones En la parte Superior Si ustedes Los comparan O si los Intentamos Ver Pues nos vamos A dar cuenta Que son Muy similares Pareciera Tal vez O más bien La característica Que tiene Los voy a poner Aquí Uno a un ladito Del otro Pareciera Que tenemos Cuando trabajamos En Libre Office Tenemos Una versión Como más Viejita De Word A lo mejor Las primeras Que ustedes Utilizaron Cuando eran Más Chavillos Pues probablemente Eran Muy similares Al Libre Office Y entonces Por ahí Ya me decían Bueno ¿Qué pasa Cuando yo Quiero Trabajar En Microsoft Office Word Que lo Tengo A la Izquierda Y La diferencia Que tengo O Cuando yo Quiero Trabajar En Libre Office O En Otro Procesador De Texto Bueno Una De las Primeras Características Que tiene Es que si yo Intento Guardar El documento Desde Libre Office Y primero Voy a ver Libre Office Cuando yo Intento Guardarlo Me muestra Una extensión Diferente Me pone Documento De texto De texto O De F Como La Extensión Predeterminada Sale Efectivamente Tiene Un formato Distinto Cuando yo Me voy A Microsoft Office Y quiero Hacer Exactamente El mismo Movimiento Le doy Guardar Como Cuando yo Le doy Guardar Como Me aparece La Extensión Predeterminada De word Tenemos Dos Extensiones Distintas Por un lado Tenemos La extensión Que será Punto Odt Odf Y por el otro Lado Tenemos La extensión Punto Doc O Punto Doc X Estas dos Extensiones Son Compatibles Entre sí ¿Cuál Es la Diferencia Básica? Tendríamos Que irnos A la Estandarización Internacional Existe Una serie De normativas Internacionales Que se Aplican En muchos Ámbitos De nuestra Vida No solo En este Se aplica En muchos Ámbitos De nuestra Vida Por ejemplo En casi Todo el uso De la tecnología Aparatos Eléctricos Aparatos Que tienen Que ver Con cuestiones Industriales Desde la Estofa Que está En su Casa De la Conexión Que tiene Su Teléfono Su Computadora Su Televisión Todo Como se Puede Conectar A la Red Trabajan Con una Serie De normas De Estándares Perdón Que sirven Precisamente Para que Pues exista Un orden O una Normatividad Y sean Compatibles Casi todos Los aparatos Que utilizamos En la Vida Diaria Sean Compatibles Entre sí O sean Compatibles Sin importar En el país Que nos Encontremos Existen Distintas Pues Conexiones Por decirlo Así Por ejemplo En Europa Utilizan Una Conexión A Corriente Eléctrica Distinta A la Que Utilizamos En América Y En Otras Partes Del Mundo Pero Al Final Se Marcan Con Estándares ¿Cómo Se Laman Estándares? Esos Estándares Se Laman Normas ISO ¿Por qué Se Laman Normas ISO? Porque Estas Normas ISO Las Crea Y Las Regula La Organización Para La Estandarización Internacional Por sus siglas En inglés Pues es La ISO ¿Sale? Esta Organización Pues también Uno de los Ámbitos Que tiene Que regular Dentro De la Vida Diaria De Los Seres Humanos Pues Tiene Que ver Con el Uso De Archivos Electrónicos De Procesadores De Texto Y No solo De Procesadores De Texto De Muchos Otros Programas Que Utilizamos En el Caso De La Ciudad Ofimática La Extensión Con la Que Nosotros Guardamos El Archivo Normalmente Cuando Nosotros Vamos A Guardar Un Archivo Por Ejemplo Yo Le Voy A Llamar Examen Pues Si Yo Lo Tengo Activado De Microsoft Windows Windows Es Sistema Operativo Tiene La Característica De Que Es Bastante Visual Y Entonces Que Es Lo Que Hace Puedo Identificar Qué Tipo De Archivo Es A Partir Del Icono Que Está Al Lado Izquierdo O De Los Distintos Icones Que Puedo Utilizar Es Decir De Las Indistintas Imágenes Que Puedo Utilizar Por Ejemplo En Este Caso En Este Archivito Yo Ya Sé Que Es Un Archivo De Power Point Me Aparece Una Hoja El Característico Color Rojo De Power Point Y Una P ¿Sale? Sé Que Este Archivo Es Un Archivo De Word Porque Me Aparece Con Su Clásico Color Azul Y Una W Sé Que Este Archivo Es Excel Porque Me Aparece El Clásico Color Verde Y Una X Es Decir Se Vuelve Bastante Visual Sin Embargo Para Que Todos Estos Archivos Funcionen En Mi Computadora Requieren Tener Una Extensión ¿Cómo Puedo Desaparecer O Mostrar La Extensión De Los Archivos Pues Aquí Tengo La Pestaña Vista Tengo El Grupo Mostrar O Ocultar Y Tengo La Opción Que Dice Extensión En El Nombre De Los Archivos Cuando Yo Lo Agrego Vean Como Aquí Me Aparecen Las Distintas Extensiones Que Tienen Los Archivos Si Ustedes Se Fijan El De Excel Es Un xlsx El De Powerpoint Es Un pptx Y El Word Es Un Archivo .docx Esto Es Exactamente Igual Que Lo Muestran No Lo Muestren No Pasa Nada Bueno Si Pasa Si Lo Cambian Pero Esto Lo Vamos A Ver A A Esto Me Sirve Para Identificar Cómo Funcionan Los Archivos Entonces A Mí Me Aparece Examen Pero En Realidad En El Sistema Se Guarda Como Examen .doc O También Se Puede Guardar Como Examen .docx ¿Por qué? Dependiendo Pues De Y Y Se Van Al Se Van Al Menú O Les Aparece Este Aquí Nos Aparece Documento de word Que Sería La Extensión Que Nos Da Por Default O Nos Aparece Documento De word Versión 97 2003 ¿Por qué Versión 97 2003? Ah Bueno Pues Por la Diferencia De La Extensión Que Le Va Asignar Al Archivo Efectivamente Si Su Archivo Fue Creado Entre En Alguna Versión De Microsoft Office Entre 97 Y 2003 97 Fue La Primera Versión 2003 Fue La Última Que Tuvo Esa Extensión La Extensión Será .docx Y Su Archivo Se Crea En Un Programa De Microsoft Office Word Posterior A 2003 Vamos A Ponerle Hasta La Versión 2020 Que Será La Actual Que Ya No Sería La Versión 2020 Sino Más Bien Es El 365 Pero Bueno Hasta La Fecha Si Fue Posterior A 2003 La Versión Que Le Agrega Normalmente Es .docx ¿Cuál Va a Ser La Diferencia? Las Características Que Van Estar Disponibles En Ese Archivo De Acuerdo A La Extensión ¿Por Qué? Porque Algunos Archivos No Son Compatibles Siempre Con Las Versiones Más Actuales De Word Porque En Su Momento Hace 17 Años Microsoft Office Word Tenía Funcionalidades Más Bien No Tenía Las Mimas Funcionalidades Que Tiene El Día De Hoy Tiene Más Funcionalidades Bueno Pero Esto Esta Extensión En Específico Cualquiera De Estas Dos Corresponde A Una Extensión Que Microsoft Como Empresa Decidió Asignarle De Manera Individual A Los Archivos Creados En Su Plata Forma Y Entonces Microsoft Como Empresa Dice Yo Yo Específicamente En Mis Archivos Voy A Manejar Estas Extensiones Entonces Llega La Organización Para La Estandarización Internacional Y Le Dice A Ver Espérate Tú Estás Trabajando Un Procesador De Texto Y Este Procesador De Texto Puede Tener Las Características Que Tú Le Agregues Las Que Tú Decidas Poner Pero Algunas De Esas Características Son Compartidas Con Otras Plataformas Que No Sea La Tuya Es decir Con Otros Programas Que No Sea Específicamente El Tuyo Y Y Lo Obliga A Todas A Todos Los Sistemas A Todos Los Procesadores De Texto A Que Tengan Una Extensión Genérica O Una Extensión Estándar Bajo La Cual Los Archivos Sean Compatibles Se Acuerdan Que El Jueves Pasado Yo Les Decía Bueno Sucede Lo Siguiente Estas Organizaciones Como Libre Office De Document Foundation Como Apache De Open Office Trabajan Por El Asunto De Decir Que La Red De Internet Y El Uso De La Computadora Debe Ser Democrático Y Que No Solamente Debe Estar Disponible Para Aquellas Personas Que Tengan La Opción De Comprarle Un Equipo A Esa Marca Y Que Tengan Que Comprarle La Licencia Esa Marca Entonces Ellos Por Eso En Este Afán De Democratizar El Uso De La Tecnología Computacional Que Esté Disponible Para Las Personas Aunque No Paguen Por ello Crean Precisamente Este Tipo De Plataformas Como Libre Office Como Open Office E Incluso Como G Suite Que Buscan Que Las Personas Tengan Acceso De Manera Gratuita Al Uso De Estos Archivos O Al Uso De Estos De Estas Aplicaciones Entonces La Organización Para Estandarización Internacional La ISO Dice Ah Bueno Yo Tengo Que Regular Eso ¿Por qué? Porque Los gobiernos Del Mundo Las Empresas Etcétera Tienen Que Generar Estas Condiciones Para Que Sean Compatibles Y Entonces Probablemente Pues Yo Tengo Acceso A Una Licencia Pero ¿Qué Pasa Si Yo No Podía Comprarla Puedo Tener Libre Office Debe Ser Compatible Con Los Archivos Entonces ¿Cuál Es la Extensión A la Que Obliga La Organización Para La Estandarización Internacional La ISO A que Tengan Todos Los Procesadores De Texto Pues Precisamente La Que Nos Da En Este Caso Libre Office Una .odf O Una .odt Y Ahí Es Donde Viene La Diferencia Cuando Yo El Archivo Lo Guardo Con La Extensión .odt O Con .odf Estoy Guardando Con La Extensión Genérica Que Obliga La ISO Si Yo Lo Guardo Con .doc O .docx Lo Que Estoy Haciendo Es Guardarlo Con La Extensión Que Microsoft Pide Que Tengan Sus Documentos ¿Cómo Puedo Hacer Este Cambio? Muy Sencillo Aquí En lugar De Guardar Le Do Click En La Flechita Del Dado Derecho Y Me Aparecen Diferentes Opciones Yo Le Voy A Guardar Como Y Cuando Le Do Guardar Como Me Aparece Documento De ODF Pero Vean Como Aquí Me Aparece La Opción De Que Yo Lo Guardé Como Un Documento De Word 365 O Como Un Documento De Word 97 2003 Y Algunas Otras Algunas Otras Cosas Que Puedo Hacer Guardarlo Como Texto Enriquecido Como Texto Nada Más Como Una Plantilla Etcétera Entonces Por Ejemplo Yo Puedo Decidir Guardarlo Como Un Documento De Word 2007 365 O Como Un Documento De Word 97 2003 Si Ustedes Se Fijan Esas Opciones Yo Las Tenía En Microsoft Office Bueno Y Que Sucede Del Otro La Cuando Yo Me Voy A Microsoft Le Do Guardar Como Nuevamente Voy A Seleccionar La Ubicación Y Aquí También Tengo La Opción De Guardar Con Las Otras Extensiones Como Voy A Ubicar La Extensión De Con La Que Me Lo Guarda Este Libre Office Muy Sencillo Aquí La Tengo Texto De Open Documento Documento Abierto Porque Porque Es Archivos Le Marca Que Debe Tener Esa Extensión Y En Ese Sentido Es Cuando Tenemos La Compatibilidad Por Ejemplo Yo Aquí Voy A Hacer Este Archivo No Se Voy A Copiar Un Texto A Ver Por Ejemplo Voy A Buscar Acerca De Las Nubes De Información Encuentro Que Es La Informática En La Nube Yo Voy A Copiar Una Parte Del Texto Se Me Ocurre Hasta Aquí Lo Voy A Guardar Aquí Aquí Tengo También Las Mismas Opciones Que Tengo Dentro De Word Yo Puedo Ponerle Control V Y Me Va Aparecer Un Texto Bueno Aquí Me Aparece En Blanco Puedo Darle Control Z Puedo Andar Control C Control P Todas Las Mismas Extensiones Incluso Tengo La Misma Opción Por Ejemplo Yo Aquí Le Doy Control V Y Me Aparece Como Un Recuadro Con Letras En Blanco Casi No Se Distingue Si Yo Lo Intento Hacer Dentro De Word Va A Suceder Exactamente Lo Mismo Le Voy A Dar Control V Y Bueno En Este Caso Me Aparece Con El Recuadro Blanco Pero Tengo Las Mismas Opciones Con Las Que Yo Puedo Hacer El Pegado ¿Cuál Es La Diferencia Básica? Si Ustedes Se Fijan Aquí Mis Herramientas Están Como Más En Pequeñito No Están Clasificadas Bueno Si Están Clasificadas Porque Si Tienen Las Rayitas Estas O Las Barritas Que Las Separan Pero No Tiene No Tiene Una Frase O Una Palabra Clas Identifique Sin Embargo Las Tengo Divididas Por Menús Menú Formato Menú Estilos Menú Tabla Menú Formulario Menú Herramientas Menú Ventana Menú Ver Menú Editar Etc Sale Por Ejemplo Si Yo Me voy A Editar Le Doy Pegado Especial Y Le Digo Que Sea Un Texto Sin Formato Que Es Lo Que Va A Ser Solo Me Va Pegar El Texto Sin El Tipo De Letra Que Tenía En El Otro Documento O En Donde Yo Tu La Información Sin El Fondo Sin El Color Sin Nada Me Permite Que Yo Pueda Solo Pegar El Texto Voy A Llamarle Texto Plano Así Se Le Tengo Como Menús Mucho Más Visuales Si Ustedes Se Fijan Tengo El Menú Inicio El Menú Insertar El Menú Dibujar El Menú Diseño El Menú Disposición El Menú Referencias Correspondencia Revisar Y Vista Algunos No Corresponden Con los Que Tengo En Libre Office Pero Tienen Las Mismas Herramientas Por Ejemplo Aquí En El Menú Inicio Tengo Esta Misma División Y aquí Si tengo Las Frases O Las Palabras Que Identifican El Menú Inicio Grupo Portapapeles Y tengo La Misma Opción De Pegar ¿Cuál Es la Diferencia? Pues Que aquí Me Aparecen Las Distintas Opciones Con Las Que Puedo Pegar Y Generalmente Las Más Usuales Tienen Iconos Que Las Identifican Yo Puedo Seleccionar Aquí Conservar Solo Texto Y Vean Como Ya Me Agregó El Texto Sin El Fondo De Color Sin El Tipo De Letra Solo Me Dejó El Texto Plano O Tengo También La Opción Que Dice Pegado Especial Me Aparecen Diferentes Formas En Los Que Yo Lo Puedo Agregar Por Ejemplo Le puedo Dar Texto Sin Formato Y Le doy Pegar ¿Sale? Entonces Tengo Las Chicos Por Favor No Sigo En Clase De Todos Modos Ya Perdón Chicos Entonces Tengo El Texto Plano Y Voy A Hacerlo Compatible Si Ustedes Se Fijan Aquí Tengo Muchas Herramientas Que También Tengo Dentro De Microsoft Office Word Por Ejemplo Aquí Tengo La Opción De Integrar Una Tabla O De Insertar Una Tabla Y Yo Puedo Integrarla Con El Número De Filas Y Columnas Que Yo Requiera Para Agregar Información Dentro De Ellas ¿Sale? Puedo Hacer Exactamente Lo Mismo Y Puedo Agregar La Información Si Yo Me Voy A Microsoft Office Word Le Doy Insertar Me Voy Al Menú Insertar Busco El Grupo Tablas Y En El Grupo Tablas Tengo La Misma Opción ¿Sale? Hasta Ahí va Todo Igual ¿Qué Pasa Cuando Yo Lo Voy A Guardar Si Yo Le Doy Guardar Directo Al Botoncito Me Va A Pedir Que Yo Lo Ubique En Algún Lugar Y Ahí Va Lo Voy A Poner En El Escritorio Le Voy A Poner Prueba De O DT Punto ODF Si Ustedes Se fijan Está Activado Agregar Una Extensión Automático Y Le Voy A Guardar ¿Sale? Cuando Yo Estoy Trabajando En Libre Office O En Otro En Otro Procesador De Texto Que No Es El De Microsoft Office Word También Se Van Activar Algunas Opciones Especiales O Herramientas Especiales De Acuerdo A Lo Estoy Trabajando Si Ustedes Se Fijan Cuando Yo Estoy Aquí Arriba En El Texto Plano Como Es Texto Plano Tengo Solo Las Barras De Herramientas En La Parte Superior Pero Cuando Yo Me Brinco A Trabajar En La Tabla Me Aparecen También Los Iconos Con Los Que Yo Puedo Trabajar En Office Me Aparece La Barra De Herramientas De Tablas Me Aparece En La Del Texto Lo Puedo Alinear En Medio Abajo Puedo Agregar Filas Encima Puedo Agregar Columnas Puedo Eliminar Filas Puedo Seleccionar Celdas Puedo Hacer Otras Opciones No O sea Tengo Las Mismas Opciones Que Tengo Dentro De Word Si Yo Me Voy A Microsoft Office Word Igual Cuando Yo Estoy En El Texto Plano Tengo Solo Mis Barras De Herramientas O Mis Menús De Herramientas Son Los Mismos Cuando Yo Me Ubico Trabajar En Una Tabla Me Aparecen Aquí Dos Menús Más Diseño De Tabla Y Disposición Si Ustedes Se Fijan Estas Herramientas Como El Sombreado Yo Lo Estaba Haciendo En El Otro Y La Disposición De Donde Puede Quedar El Texto Es decir Tienen Esa Compatibilidad Vean Que Cuando Yo Me Salgo De La Tabla Regreso Al Tema Entonces Ahora Si Le Voy A Guardar Ah No Ya Le Guardar ¿Verdad? A Aquí lo Tengo Prueba De ODP Y Aquí Tengo Mi Archivo De Word También Lo Voy A Guardar Para Que Ahorita Lo Sabramos De Manera Cruzada Le Voy A Poner Prueba De Word Ah No Vi Donde Lo Guardé Bueno Vamos A Ver Guardar Cómo No Imprimir No Lo Guardé En Documentos Voy A Cambiarlo De Lugar Lo Voy A Guardar Junto Al Otro Que Estaba Guardando Le Voy A Guardar Y Ya Lo Tengo Vale Voy A Cerrar Ambos Documentos Porque Ahora Los Voy A Abrir De Manera Cruzada De hecho Si Ustedes Se Fijan Este Si Ustedes Se Fijan Aquí Los Tengo Los Dos Voy A Poner Aquí Tengo El Que Dice Prueba Dot Y El De Prueba De Word Vean Cómo Los Guarda Distintos Hasta Ahí Vamos Vamos Trabajando Las Dos Plataformas Por Un Lado Tenemos El De Libre Office Y Por El Otro Lado Tenemos El De Word ¿Qué Pasa Si Yo Los Quiero Abrir Cruzados Si Yo Le Do Click Aquí Como Tengo El Libre Office Como Ahora Tengo Dos Procesadores De Texto Tengo El De Microsoft Office Y Tengo El De Word Generalmente A Mi Microsoft Windows Que Es El Sistema Operativo Me Va A Preguntar A Ver Acabo De Te Utilizas Y Entonces Me Pregunta ¿Cómo Quieres Abrir El Archivo? Y Tengo Varias Opciones Yo Lo Puedo Abrir Que Siempre Abra En El Procesador Que Estoy Trabajando O Que Abra En Uno Nuevo Y Si Yo Le Doy Aquí Siempre Usar Esta Aplicación Para Abrir Archivos De ODT Pues Entonces Va A Recordar Windows Que Yo Quiero Que Los Habrá En Otro Distrito Yo No Le Voy A Poner Le Voy Dejar Como Word Y Le Voy A Aceptar Cuando Yo Le doy Aceptar Pues Me Lo A Abrir En Word No Hay Cambios Hasta Aquí No Hay Cambios Yo Puedo Seguir Editando El Documento Aquí Puedo A Lo Mejor Le Voy A Hacer Estos Cambios Le Voy A Hacer La Letra Más Grande Se Me ¿Qué Pasa Cuando De Guardar Aquí Es Donde Empiezan Las Cuestiones Me Dice Este Documento Con La Extensión Que Está Guardado Puede Que Tenga Características Que No Sean Compatibles Con El Formato Es decir Yo Puedo Agregar Algo De Información Que Trabajé Probablemente En Alguna Herramienta Específica De Word Pero Que Probablemente Solo Dice Ahí Que No Sea Compatible Con La Extensión Que Yo Estoy Haciendo ¿Por Que? Porque Puede Ser Una Característica Propia Solo De Word Que No Tenga La Otra La Otra Suido Fimática Yo Le Puedo Decir Que Si Le Desea Continuar Con Este Formato Y No Me Lo Vamos Cambiar Si Yo Le Digo Que No Me Va A Decir Que Yo Lo Guardé Con Otro Nombre Y Que Adicionalmente Yo Le Cambie El Formato Que Entonces Ya Lo Vuelva Un Documento De Word Vean Ustedes Como A La Par De Eso Ya Me Aparece Aquí Prueba De Word Que Antes No Me Aparecía Cuando Yo Tenía Seleccionado Open Document Solo Me Cuando Yo Le Digo Que Sea Documento De Word Desaparece El Documento En El Que Estoy Trabajando Y Me Aparece El De Word Porque Tienen Extinciones Distintas Sale Yo Ahí Puedo Guardar Y Ya Tengo Mis Cambios Pero Qué Pasa Por Ejemplo Aquí Lo Voy a Cerrar Le Voy a Decir Que No Quiero Guardar Los Cambios Voy A Volverlo A Abrir Lo Voy Abrir Con Libre Office Ahora Lo Voy A Abrir Con Libre Office Aquí Le Voy A Hacer Una Serie De Cambios Por Ejemplo No Se Guardan Los Cambios Porque Yo Pedí Que No Se Guardaran Lógicamente Este A Tabla La Voy A Poner Toda Sin Relleno Y Todo Quiero Que Este Alineado Al Centro Y Que Más Le Voy A Poner Y Pues Nada Más Cuando Yo Vuelvo A Guardar Me Puede Ir Archivo Le Voy A Guardar Como Y Ahora Le Word 2007 365 Vean Como Aquí Sucede Exactamente Lo Mismo Me Aparece Ahora El Word Lo Voy A Dar Prueba De T En Este Caso Igual Que Me Lo Hizo Excel Me Dice A Ver Estás Utilizando Un Formato Distinto Al Que Deberías Utilizar En Este Procedador De Texto Quieres Usar Ese Formato O Quieres Utilizar Uno Distinto Yo Le Y vean Como Aquí Ya Tengo El Prueba De ODT Abierto En Libre Office Y El Prueba De ODT Que Yo Guardé Con La Versión De Word Entonces Yo Puedo Trabajar En La Suite Ofimática Alternativa De Libre Office O De G Suite Pero Cuando Yo Guarde Mi Archivo Para Que Este Sea 100% Compatible Con La Otra Plataforma Debo Cambiar De La Extensión Guardar Con La Extensión Que Tiene Por Default Para Guardar De Tal Suerte Que Se Conserven Los Cambios Y Cuando Yo Intente Guardar Ahora Si Me Haga Los Cambios Si Ustedes Se Fijan Y Yo Me Voy Aquí A Guardar Como Ahora Me Aparece El Archivo Que Estoy Trabajando Y Cuando Yo Presiono El Botón Guardar Este No Me Dice Que Tiene Un Excel Lo Mismo Va A Suceder Con Powerpoint Principalmente Que Significa Que Yo Tengo Que Descargar Lo Tengo Que Guardarlo Con La Extensión Que Quiero Que Funcione En La Sido Ofimática De Microsoft Vale Y Lo Mismo Sucede Y Ya Con Esto Voy A Cerrar La Explicación De Hoy Y Lo Mismo Sucede Cuando Yo Estoy Trabajando En La Sido Ofimática De Drive En El G Suite Cuando Yo Me Voy A Un Archivo Bueno Aquí Voy A Utilizar Un Archivo Que Tengamos Abierto No Tengo De Word Lamentamiento En La Investigación A ver Si Este Tiene Algo Text Cuando Yo Estoy Trabajando El Procesador De Texto De G Suite En La Sido Ofimática De G Suite Sucede Exactamente Lo Mismo Que Con Libre Office Cuando Yo Quiero Guardar La Información O Cuando Yo La Estoy Haciendo Compatible Pues Aquí Me Aparece La Información Si Ustedes Ven Aquí Yo Ya Tengo Una Serie De Elementos Que Estoy Trabajando Y En Este Caso El Archivo Lo Tengo Que Descargar Para Poderlo Editar O Lo Tengo Que Ubicar Dentro De Mi Dentro De Mi Versión De Escritorio Que Tengo De Ella Por Ejemplo Aquí Está Planteamiento De Investigación Tito Que Es El Mismo Que Estoy Trabajando Si Ustedes Se Fijan Tiene Un Icono Distinto Porque Lo Estoy Trabajando Con Un Procesador De Texto Distinto Que Es Tipo Documentos De Aquí Tengo De Word Y Cuando Lo Tengo Con Word Pues Me Aparece Con El Símbolo De Word Y Me Dice Tipo Documento De Microsoft Word ¿Sale? ¿Por qué? Porque así Cada uno O yo Tengo La Identificación De En Qué Plataforma O En Qué Programa Estoy Trabajando Con Ese Documento Lo Mismo Sucede Aquí Si Yo Doy Archivo Tengo También La Misma Estructura Si Ustedes Se Fijan Que En Los Otros Dos Tengo Mi Barra De Herramientas Donde Tengo Mis Menús Tengo Algunas Barras De Herramientas Tengo Mi Lienzo De Trabajo En Este Caso No Tengo Barra De Estado No La Tengo Aquí Abajo Pero Algunos Estados Los Tengo Aquí Por ejemplo La Última Modificación Fue El 13 De Agosto El Estado Del Documento Que Está Gritas Vean Cómo De Pronto Dice Guardando Y Luego Dice Guardado En Drive Cuando Yo Le hago Un Cambio Me Dice Guardando Y Luego Dice Guardado En Drive Ese Sería El Equivalente A La Barra De Estados Tengo Algunos Estados Específicos Ahí Sale Cuando Yo Intento Descargarlo Por Ejemplo Quiero Descargarlo Porque Estoy Trabajando En Línea Para Poderlo Editar En El Procesador De Texto Que Tengo Instalado En Mi Computadora Me Voy A La Opción Que Dice Descargar Y Vean Cómo Me Aparecen Las Mismas Opciones Que Cuando Yo Trabajaba En Los Otros Procesadores De Texto Lo Puedo Descargar Como .docx O Como .odt Y Algunos Otros Formatos Por ejemplo Si Yo Quiero Guardar Como PDF También Puedo Hacer En Que Va A Ser 100% Compatible Con Word O Lo Puedo Guardar Con .odt Para Que Sea Compatible Con Otra Cid Ofimática Que Sería Libre U Open Office En Este Caso ¿Sale? Pero Vean Cómo Si Tenemos La Compatibilidad O Si Podemos Generar Que Existe La Compatibilidad Entre Estos Archivos Y Bueno Dudas Preguntas Comentarios Hasta aquí En La Tienda Casi Me Hacen Bullying Por Hacer Eso ¿Qué Hizo? Porque Le Dije Pan Bimbo Y Era Wander Bueno Pues Es Que Es El Genérico Sabemos Que Vamos A Comprar Un Pan Bimbo Pasé Lista No Pedro Este Pues No Pasó Lista En Estas Sesiones O Si He Pasado Lista Creo Que No Pasado Lista Realmente No Pasó Lista Por La Siguiente Razón Si Ustedes Se Fijan Aquí Dice Cuántas Personas Estamos Conectados Y Cuando Se Guarda La Grabación Me Aparece Un Listado Yo Puedo Descargar Ese Listado Y Ver Quienes Han Venido A Las Sesiones Es decir Podría Llevar Una Opción De Lista ¿Sale? Pero Pues De Todos Modos Estas Sesiones Quedan Grabadas Para Que Ustedes Las Puedan Utilizar Como Material De Estudio Y Acuérdense Que Lo Que Estoy Evaluando Como Parte De La Asistencia O El Equivalente A Asistencia Es Que Entreguen Sus Actividades Que Por Cierto Ahorita Vence Una Y Voy A Publicar La Que Van A Hacer Esta semana Bueno ¿Alguna Duda? Pregunta Comentario? Nada Chicos Bueno Pues Entonces En Un Ratito Más Estará Publicada La Actividad Que Tendrán Que Hacer Esta Semana Van A Tener Que Trabajar Un Poquito En Libre Office O En G Suite En Cualquiera De Los Dos Por Eso Les Había Dicho Que Si Podían Instalarlo Que Lo Instalaran Y Quedó Pendiente Alguien Me Preguntó Cómo Cómo Utilizar La Versión Portátil No Me Acuerdo Si Fueron Ustedes O Les Platiqué Cómo Cómo Instalar La Versión Portátil Si No Me Equivoco No Creo Que Si Se Les Platicé La Sesión Pasada Cómo Instalar La Versión Portátil Para Que Ustedes Pudieran No Terminé Bueno Es que Ya Son 8 52 Pero Rapidito Se Los Comparto Creo Que Si Terminamos O No Se Van Al Libre Office Aquí Dice Libre Office Abren Se Está Viendo Mi Pantalla Si Se Está Viendo Tenemos La Opción De Descarga Y Tenemos Descargar Libre Office Que Es la Versión De Escritorio Vamos A Llamarle La Completa Que Pueden Instalar En Su En Su Computadora Y Más Abajo Tenemos La Que Dice Versiones Portátiles Aquí Está Versiones Portátiles Pueden Descargar Cualquiera De Estas Y Cuando Usted La Descargan Les Va Descargar Un Archivo En Punto Exe Que Es El Ejecutable De Sistema Operativo Para Que Lo Para Que Lo Puedan Correr En Su Máquina Y Una Vez Que Lo Tengan Bueno Está Un Poquito Lento Ahorita Déjenme Cambiarme De Red Porque Creo Estoy Trabajando En Red Lenta A ver Si No Se Corta Tanti Me Me parece Que No se Cortó ¿Verdad? Bueno Se Cortó La Descarga Este Creo Ya Lo Había Descargado Tengo La Mala Costumbre De borrar Archivos Que No Ocupo Apolo De Descargas A Cada Ratito A Cada Ratito Borro Las Descargas Para No Hacerme Bolas Bueno Este Entonces En La Papele No Pues es Que Cuando Borro Borro Todo No Me Quedo Con Nada Del Pasado Bueno Este Esta Solo Es Y Lo Voy A Instalar En Una Memoria Que Tengo Aquí En Mi Disco Duro Para Que Vean Cómo Funciona Este Cuando Yo doy Aquí La Versión Portátil Pues Me Pide Me Pide Que Lo Instale En Algún Lugar La Versión Portátil Que Yo Puedo Instalar Por Ejemplo En Una Memoria USB También Es Compatible Para Instalar En La Computadora O Se Puede Guardar En La Nube Según Esto Pero Yo Nunca Le Guardo En La Nube Le Voy A Dar Aquí Le Damos Siguiente Cuando Me Pida Un Directorio Destino Si Ustedes Se Fijan Ya Lo Este Si Ustedes Se fijan En El Directorio Destino Ya Lo Está Ubicando En Algún Lugar Del Disco Duro Usuarios Gustavo Alberto Etc Yo Le Voy A Examinar Y En Lugar De Eso Le Voy A Pedir Que Lo Instale En Mi Disco Duro Que Por Nombre Lleva Borre Es El Disco Duro Que Yo Utilizo Lo Do A A Acceptar Y Aquí Se Cambia Y Le Voy A Instalar No Se Tarda Mucho Se Tarda Como Un Minuto Se Va A Tardar Dos Minutos Cuando Más Que Es Lo Que Va A Ser Va A Instalar Una Versión Como Una Mini Versión Del Procesador Para Que Quepa Dentro De De Memoria USB Tengo Entendido Y Ahorita Vamos A a resolver la duda que si lo puedes instalar en tu teléfono si te fijas de que dice tienda de aplicaciones de microsoft y mac y dice que puedes descargarlo de manera gratuita desde la página web para windows más líneas e instalarlo microsoft store libre vainilla decir nunca lo he instalado la verdad es que no sé pero quiero entender que si lo puedes instalar pero sólo en el sistema operativo del teléfono de windows no es compatible para android para el sistema operativo de mac o para el sistema operativo de linux no hay una versión android todavía entonces no lo podemos instalar en el teléfono vale aquí ya va la instalación ahorita vamos a ver si me da tiempo si me da tiempo que vean cómo se instala en en una en un bueno en este caso en el disco duro pero lo pueden instalar en una usb no ocupa mucho espacio además y para que vean cómo funciona a diferencia del del la versión que instaló en sus computadoras que es libre office 7.0 yo creo que se va a tardar un poquito pero una vez instalado una vez instalado ya funciona apolo dice en android windows phone y a ellos y parecidos está la paquetería de microsoft y cuál es el mejor libre office open office fíjate que nunca entrado a la play store y he buscado si está libre office vamos a ver si está no apolo no hay una versión para android bueno al menos en mi teléfono no a por eso de microsoft sí pero necesitas tener el windows o no sea el sistema operativo de windows pero para android no o al menos no aparece aquí en mi equipo de hecho ahí está para que lo vean no sé ahí está desde ahí no se le puse la búsqueda el libre office y no aparece entonces no lo tenemos para para android pero si está disponible para ellos si es windows font también pero la ventaja que tiene es que no puedes trabajar desde cualquier otro equipo con la versión importante yo me refiero a word excel y powerpoint si word excel y powerpoint si están las versiones d están las versiones para equipos móviles sea a ellos sea windows font o sea android ahí sí cuál es mejor carlos pues en realidad yo he trabajado en las dos yo he utilizado docs tuvo sí ajá yo creo que se se parece mucho la docs tuvo que es como una ciudad afimática para android específicamente yo he trabajado en libre office he trabajado en open office he trabajado obviamente en la jucid he trabajado en la de ellos en page y todas tienen casi las mismas características que normalmente utilizamos para pues para trabajar en un procesador de texto o sea algunas cuestiones muy específicas por ejemplo el word art que en word puedes insertar vídeos eso sería como una característica muy importante y otras que vamos a ver en estos días en estas próximas dos semanas por ejemplo dentro de word tú puedes insertar una hoja de cálculo completa y no tienes que salir o no tienes que utilizar word y excel por separado no dentro de word tiene la opción de insertar una hoja de cálculo y la hoja de cálculo queda guardada dentro del mismo documento de word esa sería una ventaja que tiene microsoft sobre cualquiera es como una característica única que tiene word pero en cuanto a las demás características prácticamente las tienen las tienen las tienen todos ya se instaló a ver ya vamos a ver ya nos dio tiempo aquí me voy a mi disco duro aquí ahorita lo van a ver tú y me debió instalar una carpetita y me debió instalar una carpetita que se llame libre office precisamente aquí está libre office portables dice cuando yo abro esta carpetita vean como aquí me aparecen puedo trabajar a ya está completa puedes trabajar en base en calc en draw imprese mat y puedes trabajar en gratis si yo intento abrirlo desde aquí por ejemplo libre office portables estoy trabajando en la versión que tengo guardada en mi usb no voy a estar trabajando en la versión que tengo instalada en mi computadora y tiene la característica de que prácticamente todas las herramientas van a estar disponibles ahí está vean cómo me apareció de la misma forma ya le puedo dar documento de griter y lo que va a hacer es que va a abrir una versión que me va a abrir una versión de libre office de hecho vean aquí luego luego me dijo presentamos la versión 7.0 de libre office quieres conocer lo nuevo y entonces me va a llevar a la página de libre office para que yo la pueda descargar pero aquí ya la tengo estoy trabajando como si fuera el procesador de texto que tengo instalado la única diferencia es que cuando yo me voy a mí en este caso a mi disco duro yo lo tengo instalado en mi disco duro y es una carpetita y realmente si ustedes si ustedes le dan aquí en las propiedades ocupa de espacio 674 megabytes ni siquiera en realidad es muy poquito el espacio que está ocupando ni siquiera es un giga completo el que está utilizando es decir con que yo tenga el 40 a 30 por ciento disponible el 50 por ciento disponible en mi memoria puedo trabajarlo desde ahí sale bueno chicos dudas preguntas comentarios si no tienen nada más que agregar pues damos por terminada la sesión hablaremos sobre yo te yo creo que sí pero no nos vamos a adentrar mucho más bien lo que yo quiero es que ustedes aprendan a utilizar las los distintos este que aprendan a utilizar los distintos procesadores de texto y hojas de cálculo y se den cuenta que específicamente tienen los que tienen las mismas propiedades o que pueden utilizarse como tal sale Carlitos que es eso el ídote es el internet de las cosas como la conexión como nuestra vida diaria está conectada a internet en la actualidad vamos a ponerlo así sale está por sus siglas en inglés internet of things internet de las cosas y como el internet cambia la vida diaria o como nosotros vamos a ir o como nosotros convivimos con los nuevos dispositivos y trabajamos en ellos entonces si lo tenemos que abordar pero no es precisamente el tema principal el tema es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas y yo creo que ahí es donde me teníamos que estamos hablando de internet de las cosas vale bueno este chicos pues nada ya son 96 ya me super pasé de tiempo en un ratito más encontrarán publicada la actividad por favor la actividad esta semana pues va a ser que trabajamos un poquito en libreoffice que trabajen un poquito en gsuit este y pues nada sale este nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche otra vez sale este y pues nada cuídense mucho excelente semana no hagan travesuras pórtense bien de todos modos mañana les estaré publicando algo de información acerca de lo que platicábamos al inicio de lo que yo platicé con el chef jorge este pues para ver qué van a hacer el miércoles sale saludos a todos que tengan bonita semana y que descansen buenas noches hasta luego profe hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego